Bienvenidos a la Escuela Primaria Groveland Park. Soy la directora Sarah Leichner y también una orgullosa madre de Groveland, ya que mis tres hijos también han asistido a esta escuela. Celebrando 100 años en 2021, Groveland se siente como una pequeña comunidad de aprendizaje, pero con todas las oportunidades disponibles en un gran distrito urbano. Somos una excelente escuela de barrio, con profesores creativos comprometidos, una maravillosa comunidad de padres y, por supuesto, estudiantes fabulosos. A medida que los estudiantes progresan de prejardín a jardín de infantes, nos esforzamos para que la transición de sus hijos a la escuela primaria sea sencilla y divertida. Nos enfocamos en las fortalezas de los estudiantes, mientras inculcamos el amor por el aprendizaje en los niños. Nuestros maestros de jardín de infantes están comprometidos a proporcionar un entorno de aprendizaje seguro y enriquecedor. Asociaciones de toda la escuela con universidades locales y organizaciones comunitarias, como la Universidad de St. Thomas y la Orquesta de Cámara de St. Paul, nos permiten ofrecer muchas experiencias educativas valiosas. Nuestra organización de padres y maestros ayuda a recaudar dinero cada año para financiar residencias de artistas, y hemos trabajado con Northern Clay, Brother Ghana, Emily Burkhardt. Lo más destacado para muchos estudiantes es el viaje de quinto grado a Wichy Wagon, un campamento ambiental cerca de Ely, Minnesota. El cuidado de niños antes y después de la escuela es ofrecido a través de Discovery Club y el programa Some More Fun. Las características de la escuela incluyen oportunidades de liderazgo que brindan opciones a los estudiantes mayores para planificar asambleas escolares y otros eventos escolares. Profesores de música, ciencia y educación física proporcionan una experiencia escolar de calidad para todos los estudiantes. Residencias de artistas como tambores africanos, la música y las artes visuales proporcionan a los estudiantes oportunidades de aprendizajes adicionales. Una organización de padres y maestros activa planifica eventos anuales tales como ferias del libro, seminarios educativos para padres y el carnaval de Groveland Park. El centro de recreación Groveland Park, conectado a la escuela, proporciona algunas clases extracurriculares y actividades para estudiantes, así como una impresionante pista de hielo. El Club de Español es una opción antes de clases una vez a la semana. Groveland también ofrece prejardín y jardín de infantes de día completo y día extendido de aprendizaje. Lo que hace que Groveland sea único son los vínculos significativos que crean los maestros con los estudiantes para proporcionar una sólida formación académica. En Groveland todos pertenecemos. Visite spps.org barra Groveland o spps.org barra Apply o llame al 651-293-8760 para obtener más información.